A 60 años de su primera publicación, 7.3 Noticias se reencontró con el creador del libro Coquito, Everardo Zapata, contó detalles de su famosa colección que enseñó a leer a más de 38 millones de peruanos desde 1955. El maestro arequipeño señaló que comenzó a elaborar separatas con sesiones de aprendizaje utilizando el método anglo-francés. Estos textos que eran corregidos por maestros de su comunidad posteriormente se convertirían en el emblemático libro Coquito, Everardo Zapata pidió a los maestros recordar que la docencia es una profesión de vocación e instó a priorizar una educación basada en el cariño y respeto hacia los niños. Yo nací en Cocachacra, un distrito de la provincia de Islay, en el año 1926, 15 de agosto. Después, cuando ya tuve 15 meses de nacido, por problemas de mis padres, mi madre se vino a Arequipa conmigo y me he criado en Arequipa con unas tías. El libro Coquito ya tenía dos años, porque salió en el 55 el año. A fines del 56, justamente el 30 de diciembre, me casé. Y mi esposa me dio el primer hijo el primero de enero de 1958. Debía llamarse Coquito, o sea, Jorge. Pero nació justo el día de mi padre, aunque mi padre no se portó bien conmigo o con mi madre. De todas maneras, él prácticamente se hizo presente y tuve que poner el nombre de José. A los dos años tuve otro hijo, que sí, que también fue varón, así que le puse el nombre de Jorge, es Coquito. Y la verdad que me trajo suerte, porque con él ya estaba el libro en la quinta edición y ya pasé a Lima. Y en Lima la cosa cambió, porque de 50 mil ejemplares que vendíamos en provincias, pasamos primero a 60 mil. Y hubo una reimpresión de 20 mil más, o sea, llegamos a 80 mil. Y un editor que invertía en el libro tenía fe en el libro. Era un ambicioso, queríamos, tenemos que leer a 100 mil, y cada año decía, tenemos que leer a 150 mil. Me acuerdo que me contaba un amigo, como él era español, fue de vacaciones a España y habló con el ministro de Educación. Le contó que tenía un libro y le presentó con 150 mil. No le creyeron, usted es un farolero, le dijo. A mí no me interesa que usted me crea, le dijo, pero yo hago 150 mil ejemplares. Y así cada año, 50, 50, 50, hasta el año, durante los años de reforma, hubo una baja, pero solo durante dos años. Y después volvía a recuperar los 50 mil, y después otra vez 50, 50, 50, hasta llegar a 720 mil, que ha sido el récord, que fue el año 81 cuando ya ingresó a la presidencia el presidente de la UNDE y dejó libre a los maestros. Cada edición sale cada año. Cada año. A veces hay reimpresiones. Por ejemplo, la que se hizo en Lima, tuvo dos reimpresiones, una de 10 mil, otra de 20 mil, y llegamos a 80, porque ya el libro estaba mejor presentado, a colores, mejor papel, mejor... Y después, muchas veces se ha tenido que repetir, porque había demanda, y tenía que hacer 10 mil más, 10 mil más, o 20 mil, así. Cada idioma tiene que tener su propia didáctica, y eso siempre yo lo he dicho. Y porque eso nos aconsejó un libro, nosotros tenemos que crear un libro para el castellano, porque el castellano es un libro más fácil, sencillo. No solamente debe estar ilustrado. Hemos tenido un libro que llegaba de Argentina, UPA, que vendía 200 mil ejemplares en esa época, pero no solo en Argentina, sino este tiraje era para toda América. En cambio, Coquito ha llegado a un millón de ejemplares en toda América. Que no se olviden que el magisterio es una profesión de vocación. O sea, hay que querer a los niños, hay que querer más a los niños. Dejarse de políticas. La política hace daño. El magisterio, dicen que está en decadencia, no por la infraestructura, porque ahora ya hay buenos locales, sino precisamente porque hay mucha lucha política. Tenemos que apoyar al gobierno de turno, y no estar en contra del gobierno de turno, como es ahora la norma del SUTE. Gracias. Gracias. Gracias.